Mira, otra mamá que viene con su hijo. ¿Usted va ahora también al jardín infantil? Sí. ¿Le costó mucho encontrar cupo acá? Sí, me costó. ¿Cuánto tiempo más? La compañía, me imagino que está corta tiempo. Sí, un año me costó encontrar cupo para el bebé. Yo venía de traslado de Puerto Montt. Igual le daban como prioridad a los bebés de mamás que no tenían documentación. Y listo, entonces como bebé chileno le costó más trabajo. ¿Cómo? ¿Le cuesta más una cuita chilena? Hace aproximadamente un año. ¿Tú ahora lo vas a dejar? No, no. Lo vas a dejar. Sí, me dice que es chileno. Papá chileno de ser, me imagino. Es chileno, sí. Y nació acá en Chile. Sí. Claro. Igual nosotros llevamos acá bastante tiempo, así que sí. Oye, ¿y tú ahora vas a tu trabajo, lo dejas a él y de ahí vas a tu trabajo? Listo, sí. ¿Esa es tu rutina todos los días? Todos los días. ¿En qué lugar trabajas? Trabajo haciendo seo. ¿Pero lugar físico? Ya. ¿En qué comuna? Trabajo en Las Condes. En Las Condes. ¿Cuánto te demoras más o menos? 45 minutos. 45 minutos. Lo vas a dejar a él, de ahí te vas al trabajo. Te lo preguntaba. ¿En qué mucho? Luchito. Encontraron una guardería acá hace poco, murió un niñito acá. ¿Es muy habitual el tema de las guarderías ilegales, de que entre los propios vecinos se los están cuidando? Yo desde que postulé, postulé para una guardería que no fuera... Claro. ¿Una que es de la municipalidad? De la muni. Claro. Porque tengo mucho miedo con las particulares por el tema, eso mismo, de los accidentes. Igual hace poco se cayó una bebé de un octavo piso. Espérame, se le cayeron los globitos. Ahí sí. Ahí está. Claro. Es así la situación. Ya, mi estimado. Muchas gracias. Ya pues, que estés bien. Entendemos que tienes que ir a tu trabajo. Es que quedamos con una duda. Pero claro, ese es más o menos el escenario, muchachos. Ustedes lo escuchan muchas mamás que van de una comuna a otra, que van a dejar a los niños y que después de eso se tienen que ir a su trabajo. Y evidentemente que el tema de la guardería, jardín infantil, salacuna, es una necesidad. Es una necesidad finalmente. Totalmente. Así es, Luchito. Luchito, bueno, nos quedamos contigo. Luchito, hay cualquier cosa. Usted no interrumpe si alguien sale ahí, si tenemos algún antecedente nuevo. Son las 8 con 42 minutos. Luchito, la verdad es que ayer estábamos en un despacho en vivo, ¿no? Estaba Tomás Cancino con dos mamás, ¿no es cierto? Con Evelyn y con Paz. Estábamos ahí hablando de las dificultades que habían tenido con sus hijos, electrodependientes, que no habían recibido ayuda oportuna. Y que estaban con cuentas muy altas en el combustible. Finalmente, Leonardo Farca estaba viendo contigo en la mañana. Escribió aquí al programa, le pasamos el teléfono de Tomás Cancino. Ahí está Leonardo Farca, que fue lo primero que tuiteó. Madres están desesperadas por sus hijos, electrodependientes, por corte de luz. Seguidores me envían video. Díganle dónde le deposito dos millones para aportar a la solución. Prefiero no dar mi opinión de esta triste situación en un país con tanto cobre, litio y más. Leonardo Farca, que finalmente va personalmente a colaborar con estas mamás. Ahí tenemos imágenes de lo que le contaban las mamás. Claro, ahí está Evelyn. Tiene un punto, qué buen punto el de Farca, ¿eh? Porque nosotros somos como la potencia de la energía eléctrica. Tenemos litio, tenemos cobre, tenemos la flota de buses eléctricos, la segunda más grande del mundo para una ciudad. Y tenemos estas deficiencias de infraestructura. Entonces, encuentro importante el punto que pone. Así que podríamos usar mejor nuestros recursos de manera más eficiente, yo creo. Oye, una pinta, perdón el comentario frívolo, pero se vistió para la ocasión. Muy elegante, muy amoroso y estas familias que la verdad no lo podían creer, porque lo que necesitaban ahora es lo que les llevó a Leonardo Farca, un generador, por supuesto. Pero mira, más allá de todo, ¿cómo necesita la gente con tensión y sentir que alguien te va a apoyar o te va a ayudar? Te fijas en el abrazo, ¿no? Te fijas en el abrazo cuando llega Leonardo Farca de la señora, ¿no? Este abrazo. Ella está sorprendida, mira. Ella ayer estaba súper angustiada, veíamos, se puso a llorar de forma inmediata porque estaba desesperada con la situación de su hijo. Y qué maravilla que estos medios de comunicación sirvan para hacer estas conexiones, para que haya apoyo a estas familias que los han pasado tan mal estos días en que han estado sin el suministro eléctrico. Sí, me quedo con el abrazo, me quedo con el abrazo sincero, honesto. De las personas que cuando ven que alguien, una autoridad o alguien les va a ayudar, les va a colaborar, les va a solucionar algo, no sé, te sienten un descanso, un alivio. Porque ayer lo que se traspasaron, sentimientos de impotencia, de frustración, ¿no es cierto?, de angustia, de estar invisibles. De no ser visto. De estar invisibles. Y por eso es bonito que en el fondo, él podría haberle mandado el generador. Pero es distinto cuando tú ves a una persona porque también, finalmente, una persona te vio. Y eso emocionalmente, yo creo que habrían estado agradecidísimos con el generador. Pero es que ya una persona como Leonardo Farca, se da el trabajo de ir, en lo que dice Julio también, como me vio, me vio y me viene a apoyar. Viene el mismo. Bueno, seguramente está el generador, le va a dar unas luquitas para el combustible. Recordemos que ellas contaban que se gastaban, no sé, un bidón ahí de combustible aproximadamente cada 12 horas para mantener ese generador funcionando. Una situación que también era complejo para ellos porque tenían después que estar pidiendo la benzina, el combustible, la reposición también a la empresa. Yo lo que no entiendo, lo que no entiendo es que en él tiene un programa para electrodependientes. Sí, pues. Donde las familias que tienen alguna persona, electrodependientes, se tienen que inscribir. Las personas generalmente se inscriben. Y yo creo que ahí el sistema tiene que, de partida con lo que está pasando, estas personas tienen que contar con un generador que se ha dado por parte de la empresa. Monse, ellas estaban inscritas. Pero aún así no llegó la ayuda de forma inmediata, llegó días después. Eso es lo que está resultando absolutamente. Y por eso da tanta rabia a estas personas porque hicieron todo lo que había que hacer. Y son siempre llamados durante el año. Si usted tiene una familia, una persona electrodependiente en su hogar, inscríbete en nuestro plan para seguridad de electrodependientes. Y no pasa nada. Entonces, muy angustiante. La respuesta es muy tardía. Y de hecho, la misma persona que vemos ahí en pantalla, Evelyn, si no me equivoco, se llamaba, nos contaba de que ella tuvo que... Porque esto es un tema de vida y muerte. O sea, sus hijos dependen de la electricidad para poder vivir. Yo creo que el tema es más indignante aún. Porque el tema es que nadie les contestó. Nadie les contestó. A eso iba. Durante días. O sea, no es que llegó tarde. Es que no había un ser humano al otro lado, sino que solamente inteligencia artificial, solamente asistentes virtuales, solamente respuestas masivas de chat. ¿Para qué existe el plan? O sea, entonces, una cosa es que llegas tarde. Otra cosa es que nadie te conteste. Claro. Que estás en una situación vital para tu hijo de vida o muerte. De emergencia. De emergencia. Y que al otro lado nadie te conteste. Por días. Eso es lo que no puedo entender. Mira a Farca jugando. Qué bonito. Le hice todo. Qué bonito lo que hice. Es que yo lo que de verdad no puedo entender es que si efectivamente existe... Porque ya, los cientos, miles y millones de clientes nosotros llamamos, nos contesta el robot, etc. Pero si existe acá un plan de personas que están inscritas, y como dice Alison, son temas de vida o muerte, ¿cómo no existe una persona dedicada 100% a responder toda esta llamada y respuesta rápida de la empresa? ¿De qué existe? ¿De para qué sirve, perdón? Hacer toda la pega de inscribirse en el plan. Es un número especial de respuesta rápida. Si es un grupo súper chico, pero que necesita urgentemente tener electricidad o algún tipo de combustible para sus familiares. Sí, también lo que impactaba era de que hablábamos ayer que no había stock. Según lo que contaba Evelyn, la mamá del niño que vemos en pantalla, nos decía que les llega este generador totalmente nuevo, como recién traído. O sea, ni siquiera hay una preparación previa a estos eventos. Y eso es lo que da rabia, de que la empresa responsable que tiene este monopolio debería tener un stock de estos generadores para recurrir de manera inmediata a todas las personas que lo necesitan y que están dentro de este catastro, como bien decías tú, Monse, donde realmente es una emergencia. Ahí nos falta mejorar mucho el proceso. Sí, me parece insólito, la verdad. Bueno, ayer lo vivimos, pudimos ser parte, ¿no es cierto?, de esta situación que era muy dolorosa, muy indignante. Vimos llorar a sus madres acá en pantalla, de la desesperación, de la impotencia, de la humillación de que nadie te escuche, ¿no es cierto? Esto tiene que tener límite, y el límite está en poder escuchar al otro, poder informarle bien, poder darle una respuesta a alguien que está sufriendo. Si de eso, ¿no es cierto?, se trata precisamente de este programa, y no de que conteste un asesor virtual. Ahí está Leonardo Farca jugando con el niño, y finalmente les dejó ahí una ayuda pronta, oportuna, Leonardo Farca. Así que a quien también nosotros le agradecemos.